Si tanto fue una paleta, neta, 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 neta Si tú quieres tu paleta, pídemela cantando, pídemela gritando Pide tu paleta que ya me estoy alejando Señor paletero, no se maneje más Quiero mi paleta, yo la quiero, quiero ya Neta, 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 que yo quiero mi paleta Y si tiene el paletero, yo la quiero de cajeta Si tanto fue una paleta, neta, 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 neta Si tú quieres tu paleta, pídemela cantando, pídemela gritando Pide tu paleta que ya me estoy alejando Señor paletero, no se maneje más Quiero mi paleta, yo la quiero, quiero ya Neta, 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 que yo quiero mi paleta Y si tiene el paletero, yo la quiero de cajeta Toma mi paleta, eta, 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 toma la paleta que le guste la riqueta Pon tu bicicleta, ve alcalza el paletero Tráeme la paleta de cajeta que yo quiero Y si no hay de cajeta, no me traigan nada Tráeme la riqueta pa' pasar la madrugada Neta, 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 que yo quiero mi paleta Y si tiene el paletero, yo la quiero de cajeta De cajeta Si te ando con una paleta, neta, neta, neta Neta, 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 si tú quieres tu paleta Pídemela cantando, pídemela gritando Pide tu paleta que ya me estoy alejando Señor paletero, no se maneje más Quiero mi paleta, yo la quiero, quiero ya Neta, 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 que yo quiero mi paleta Y si tiene el paletero, yo la quiero de cajeta ¡Suscríbete! ¡Gracias!